Vinimos a consultarle cómo está funcionando el hospital con la medida de fuerza desde el sindicato de municipales. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, hoy es un día feriado, el jueves santo acá se toma como feriado, entonces como que están funcionando las guardias, las guardias están funcionando bien. Las medidas sindicales por ahí hoy se notan mucho menos porque lo que es urgencia y guardias se está manejando, así que estamos esperando por ahí que pueda llegar a pasar el lunes. Recién al ingreso nos dábamos cuenta que había poco movimiento en el exterior, pero nos contabas que todo está funcionando, cada una de las dependencias con sus guardias, todos los pacientes perfectamente atendidos. Sí, los servicios funcionan como cualquier feriado, como cualquier sábado, cualquier domingo, cada servicio tiene sus guardias, sus enfermeros, su gente de limpieza, su administrativo y la guardia externa también, es decir, es como que se está expectante a la atención. Si bien el municipio, o mejor dicho, desde el sindicato, han dicho que están en asamblea permanente, ¿cuáles son entonces las funciones que están por ahí de pronto un poco tocadas por esta medida de fuerza? Generalmente lo que toca es las medidas, toda la atención que es programada, como hoy no hay atención programada, no se ve afectado y un poco lo que es comida y limpieza.